¡Suscríbete y dale a la campanita! Ya lo he hecho en mi vídeo de esos cortos de esta mañana y bueno pues de momento ¿Qué significa eso? A ver, esta línea roja, para los que no saben lo que son las líneas, os lo voy a explicar, os lo voy a explicar que son las líneas. En primer lugar, esta línea roja es una línea semanal, es decir, es un soporte semanal, si no vamos a semanas lo veremos, de estos cierres que hemos tenido aquí, en el momento que perdamos eso, lo probamos, salimos al alza, bueno lo probamos aquí, lo probamos aquí, lo probamos aquí, lo probamos aquí y tantas veces va al cantar a la fuente que al final se rompe. Volvamos a cuatro horas. Entonces, de momento vamos a obviarlo, no vamos a quitarlo, pero sí le vamos a dar transparencia, ¿vale? Para que sepamos que está ahí, pero que visualmente pues no nos ande fastidiando tanto. Bien, ¿objetivo a la vista? Pues objetivo a la vista son estos mínimos que hay aquí. 45, 428, más o menos, sí, fueron esta zona de estos mínimos, que es la pinta que tiene, ¿a dónde vamos a ir? De momento, en cuatro horas, ¿vale? Es posible que inclusive esta línea de tendencia que teníamos aquí del canal, ¿vale? Nos pudiéramos venir a apoyar a ella, incluso en la semanal, ya veremos cuál merece el olor de que se apoye el precio. Luego, vamos a verlo en diario mejor, tenemos la línea de tendencia de diario, ¿vale? En la cual nos hemos venido a apoyar. Vamos a darle visibilidad en horas también para que la podamos ver en este gráfico. Aquí está, todavía un poquito tonto, esto viene aquí. En realidad, si lo ajustamos bien, es que aquí tiene un poquito de ajuste todavía. Ahí, ¿vale? Es ahí, este puntito de aquí. Este no me preocupa, pero este sí, ¿veis? Entonces, estamos apoyándonos justo en esa zona. Vamos a ver cómo reacciona el mercado, pero la pinta que tiene, la pinta que tiene, ¿por qué? Porque hemos bajado muy, muy, muy rápido. Si hubiéramos bajado más despacito, ¿vale? Consolidando esa bajada, cogiendo dinerito por el camino. No, pero ha sido una bajada de ir a coger dinero. Pero han atrapado a bastante gente, es decir, porque hay gente que ya se pensaba que aquí nos íbamos para arriba, que de hecho había mucha gente que ya lo estaba diciendo, ya nos vamos para arriba, ya no pasa nada, ya esto está hecho y no está hecho, ni mucho menos. Hemos rechazado y, claro, la caída más o menos en total que ha sido, pues, en torno mal, pues justo, para prácticamente liquidar hasta los 10x en futuros. Pues bueno, mal asunto. El que haya tenido liquidez o el que lo haya hecho bien, pues habrá aguantado. No podemos descartar que vengamos a intentar probar otra vez esta zona que ha sido soporte y fue resistencia anteriormente. Si fue soporte aquí, pues volvamos a tocarla. No se descarte absolutamente para nada. Pero de momento la pinta que tiene es de que estamos haciendo una bandera de osos después de una caída muy rápida. Banderita de osos para seguir cayendo. Y es que no hay nada donde apoyarse. Es decir, sí, tenemos esta que hemos marcado, semanal, pero luego ya nos vamos a estos mínimos. Nada más. Y luego ya lo que es la zona de soporte real, esa zona de soporte que marcamos, pero ya veremos. Ya veremos cuál es la que funciona. Esta mecha que no se cerró, ¿vale? Si no vamos al gráfico diario. Vamos a verlo en otro gráfico porque este tiene demasiado... Bueno, primero enseñaros algo. Primero el semanal, recordar, ¿vale? Recordemos, vamos a abrir el Oling One, que EMA20 la hemos vuelto a probar. No hemos podido con ella, nos hemos venido abajo y estamos ahí para perder la línea Nitro. Vamos a ver qué es lo que pasa al final de la semana. Estamos ya a mitad de semana y esto sigue aquí. No es nada bueno, no es nada bueno. Con lo cual podríamos venir a probar estos mínimos que vivimos aquí en 43, ¿vale? Que a nadie le extrañe, es decir, que al final que a nadie le extrañe venir a probar el cierre de la mecha, que ya daba todo el mundo por perdido, pues bueno, pues no está nada perdido. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esto tienes... Hay que verlo. Yo lo veo, ¿vale? ¿Cómo lo veo? Os explico yo cómo lo veo. Como una oportunidad, es decir. Bien, si vamos a lateralizar más tiempo, porque necesitemos recoger más dinero en esta zona, ¿vale? Lo que he dicho, ya hemos visto en varias ocasiones, el volumen no lo hemos rellenado, ¿vale? Todo este volumen está sin rellenar. Y si nos vamos, vamos a ver, vamos a ponernos en diario, que lo vemos un poquito mejor. Aquí. Venga, mídemelo. Estamos en una zona de soporte. Por debajo tenemos... Vamos a irnos aquí, hasta la caída de mayo. ¿Veis todo este volumen que hay aquí que rellenar? Que no se rellenó. Pues eso se paga, evidentemente. Cuando tú pasas de un precio, que es esta zona, a otro precio, que es esta zona un poco más arriba y mucho más aquí arriba, sin haber rellenado ciertos huecos de volumen, pues es posible que el precio quiera volver, quiera tender a ir a esa zona. Es decir, a caer aquí, rellenar aquí para volver a subir. Es decir, hacer esto, simplemente. Venir aquí, hacer esto y para arriba. Bien. Si hace esto y para arriba, ya sabéis que ya tenemos aquí un hombro, tenemos una cabeza, tendríamos el apoyo a esa zona y iría posiblemente a hacer ese hombro o no lo sé. Ya veremos cómo lo hace. O a lo mejor lo hace desde aquí, cae, tira hacia arriba, puede caer. Es una posibilidad. Yo no quiero, yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer, ¿vale? Pero sí que es cierto que sí. Veis aquí hay un hombro, aquí hay una cabeza, clarísima, ¿vale? Pues podemos hacer esa caída y otro hombro. ¿Qué pasa? Que algunas veces en estas estructuras, cuando todo el mundo piensa que va a hacer una cabeza, empieza a ponerse en cortos y hacia el segundo hombro, en la parte superior se empieza a poner en cortos antes de tiempo, ¿vale? Porque las cosas se hacen cuando se producen, no cuando uno cree que se van a producir, porque el mercado no hace lo que creemos, sino lo que quiere hacer. Hace pum y se va para arriba. Y se viene a probar pues esta línea de tendencia que en algún momento es posible que venga y quiera probarla, ¿vale? Entonces, cuidado porque lo que sí tenéis que tener claro es la estrategia. ¿Qué voy a hacer si hace una cosa y qué voy a hacer si hace otra? ¿Qué pasa con mis entradas? Yo hace tiempo que os dije, en altcoins, lo justito, porque pueden sufrir mucho, han dado oportunidades. Fijaros que ayer, sin ir más lejos, ayer os dije, alguno me dijo, es que, pues no sé por qué lo haces así. Ayer dije, el último euro para alguien, debajo de la media de 100, cerrar melón, ¿vale? Y alguno decía, pues si es que se llena en la boca de algunos, ¿vale? Y mira, ¿qué ha pasado? Patapum. Si es que al final la experiencia es la que manda, la experiencia es la que manda y no el listo de turno que os vende motos. Bien, soportes, soportes reales, soportes de verdad, ¿vale? Tenemos el de 44.000 y pico, ¿vale? 44.500 lo vamos a llamarle, más o menos, pues está en línea verde. Bueno, a partir de semana el ser ojo que tenemos en entre medias, pero no sé hasta qué punto va a... vamos a quitar ruido por aquí, porque si no... no sé hasta qué punto va a funcionar. La mecha, evidentemente, junto con la zona de 40.500, ¿vale? Toda esta zona es una zona enorme de soporte que puede ir a cualquier punto de ella, o sea, y puede ir. Si alguien te dice, no, 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 puede ir, puede ir donde les paga el vino, ¿vale? Fuerza para bajar tiene, por supuesto, bien, general que en cuatro horas no hemos llegado todavía a sobreventa, ni mucho menos, ¿vale? Fijaros que en diario tenemos un montón de recorrido para ir a sobreventa y nos sigue marcando... rojo, que te quiero, rojo. Eh... con lo cual, vamos a ver, vamos a ver, sí que hay una posibilidad, vamos a ver esa posibilidad verde, que te quiero verde, ¿vale? Que es esta línea de tendencia que se produce aquí, que la marqué ayer y no sé por qué ahora no está marcada, ¿vale? ¿Qué es esta? Y que desde aquí, ¿vale? Si respeta esto, podamos salir al alza. Vamos a guardarlo, porque si no, luego no me sale. Importante, ¿vale? Importante detalle, porque es la parte positiva, es decir, puede ser que desde donde estamos, ¿vale? Le dé por saltar. Y más tal y como está el resto de mercados, que están aguantando más o menos bien, pero el resto de mercados, pues fijaros, tenemos al DAX, está planito, 0.35, bueno, al final ha caído un poquito, hostia, no está tan bien, que va, el único que está bien es el SP500. El IBEX está en 0.40. ¿Cómo han salido el mercado asiático? Porque el mercado asiático yo sé que había tenido ahí un poquito de movimiento, nos da ya números de hoy. Eh... sí, rojo. Uy, 0.56. El Nikkei 2.5 y el 300 nos da algo. Eh... no, tenemos el de ayer, no tenemos el de hoy todavía. Vale, eh... SP500 plano, ¿vale? Está haciendo banderita de toros aquí arriba. Si nos vemos en una hora, por ejemplo, ¿veis? Está haciendo el camino, ahora está haciendo una zona horizontal. Vamos a ver si hay la media de 50 lo soporta y sigue. Oh, también podría romper abajo, ¿eh? Si es que esto es... Pero yo creo que lo van a aguantar por el... Es que el mercado de opciones que vece ahora a final de año está muy interesante. Quedan dos días, lo tienen que aguantar en esta zona, como sea, y posiblemente mucha gente que está en cortos tenga que comprar largos. Bueno, ya veremos a ver cómo... cómo... cómo al final termina, porque tiene su rollo, tiene su historia. No es algo tan... tan sencillo, pero bueno, de momento yo creo que hasta final de año va a aguantar. Eh... esta tarde vamos a ver algo que os puede romper un poquito la cabeza con números, eh... de verdad, eh... y con... cosas del pasado, pero que se están cumpliendo en el presente también. ¿Vale? Entonces tenemos que ver exactamente dónde están esos números, cuáles son esos números y qué posibilidades hay de que esto sea un quinto invierno, no lo sea, estemos simplemente haciendo, pues eso, un canal lateral para hacer el último reventón que hace falta o que ya empecemos a tirar como el resto de economías que empiezan a darse cuenta de que el mercado no está bien y nos vamos para abajo y el dinero es muy miedoso, aunque sea un miedo, un valor que no sea... que sea deflacionario. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver si es inflacionario, va por abajo, pero si el nuestro debería ir para arriba, pero no es así, porque todavía no se ha entendido ese concepto por parte de los inversores. No lo miran como una... una moneda, un futuro cambio, lo miran de otra manera. Y aparte van a mucho más largo plazo los que van a largo plazo. Y los que están jugando en cortos plazos los mercados de futuros y demás, que también los hay institucionales, no nos confundamos, jugan a otro juego y nosotros tenemos que estar muy preparados para jugar a ese juego. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está el total, porque vamos a ver... es curioso. Bueno, curioso no, es que es así. O sea, tenemos... Tenemos por un lado esta línea de tendencia que tenemos en el Bitcoin y el total market tiene su propia línea de tendencia exactamente igual. ¿Vale? A la cual, pues nos estamos viniendo a apoyar. También está haciendo exactamente el mismo movimiento. Con lo cual, lo que esperemos de Bitcoin, podemos esperarlo del total. Tenemos, ya seamos en Bitcoin, tenemos una zona de soporte con estos mínimos y la mecha. Y luego la zona de soporte, soporte que está ahí. Pues podríamos ver cualquiera de las dos. De momento, la zona de esta de aquí, a cierres más o menos, con este punto de aquí, pues a 2.08 podríamos bajar perfectamente si perdemos la línea de tendencia. Pero, lo dicho, igual que hemos dicho esto, tenemos una línea aquí, ¿vale? En la que apoyarnos y la cual quizás, bueno, aquí de momento parece que se rompe. Fijaros, ¿eh? Que estamos por debajo. Por mucho que intentemos, aquí está rota y puede ser una pista. Toque, toque, rota. Pero bueno, quizás es un poco pronto porque es una línea muy pequeñita, ¿vale? Igual que la otra. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí no estamos todavía en el lado verde, con lo cual no estamos en una destrucción masiva así importante. Así que, bueno, de momento vamos a seguir esperando porque no nos queda otra. O sea, no hay más. Aquí adivinos y bolas de cristal no hay. Del mismo modo que aquí, que hay, que en el Bitcoin, aquí tenemos también nuestro hombro, nuestra cabeza. Y podemos hacer un segundo hombro. Ya veremos, se puede ir también hacia arriba. El que hemos vivido ahora, ¿vale? Que hay gente que dice que yo estoy un poco loco. Pues que sí, estoy un poco loco, es verdad. Es cierto, es cierto. Pero si no vamos a una hora, ¿vale? Tuvimos un hombro, una cabeza y un hombro que se ha cumplido y ha venido donde tenía que venir. Punto. ¿Vale? Bueno, tenía que venir, en realidad, aquí. Pero llegó el SP500, estaba cuando estaba haciendo y te ha realizado, venga, vamos para abajo. Y esa vela de cuatro horas, pues la estamos pagando, la estamos pagando bastante bien. Bien, y en mi pueblo, esto ya os digo, después de una caída de este tipo, esto aquí es una banderita de osos. ¿Que se puede dar la vuelta? Por supuesto, ¿vale? Porque puede hacer lo que le dé gana después de haber llegado a esta zona en la que hay esta sobreventa. Bueno, pero eso es mercado de una hora. Y afecta al mercado de una hora como mucho un poquito al de cuatro. ¿Vale? Igual que lo que pasa en el mercado de cuatro horas, afecta al mercado de cuatro horas, que también podemos ver este especie de hombro, cabeza a hombro. No es un hombro de la cabeza al hombro de la luso, pero sí tiene una estructura similar. Y las estructuras similares, al final, pues oye, pues se cumplen. Si es que, con menos posibilidades que las que cumplen fehacientemente, pero también cumplen. Y lo que no vemos aquí, lo estamos viendo aquí, joder. Hombro, cabeza, hombro, patapum. Ya está. ¿Vale? ¿Veis? Hombro, cabeza, hombro, patapum. O sea, por eso muchas veces os digo, no miréis solamente el precio. Hay que mirar qué está pasando aquí. Y ayer lo vi muy bien en el canal de alumnos, sobre todo. Estuve viendo conclusiones que estabais haciendo. Iván estaba haciendo cosas, tal. Dice, estabais ahí. Y es que lo... Mola, me mola. Eso me gusta. Eso es lo mejor que tiene todo esto. En cuanto a la dominancia, estamos en una zona de soporte. Seguimos igual jugando en la misma zona. Todo el tiempo que aguante aquí antes de pegar un rebote hacia arriba, si le toca el rebote hacia arriba, es bueno para las altcoins. ¿Vale? Pero, bueno, vamos a ver si lo aguanta o si sigue hacia abajo. Cualquier rebote fuerte, ¿vale? De este tipo, puede hacer bastante pupa. ¿Vale? Bastante pupa. ¿Veis este tipo? ¿Veis este pedazo de rebote que hubo aquí? Que esta es la caída de mayo. ¿Vale? Pues entonces, cuidado, porque puede hacer que uno se sienta un poquito mal. En cuanto a las altcoins. Bueno, lo de Melon ya lo he explicado. Por cierto, ya que estamos aquí, sí que puede en esta zona parar. Tiene 250, esperar un poquito y rebotar. ¿Vale? Además, rebotar con fuerza, porque Melon es así. ¿Qué tenemos en el lado negativo? O, pues bueno, los Melon, que ayer subieron un montón, pues hoy bajaron un pellizco importante. Y CX, también sube ayer. Era de las ganadoras. ANT, también. Estamos en Kraken. Euros, vamos a irnos mejor a... A Paris OSD, porque si no os vais a volver locos. Ya lo que os faltaba. Farm. 10% aquí. Venga. Bueno, bueno, mira, mira. Positivos. Rose. Mola. Rose sigue consolidando lo que decíamos, ¿vale? El TP1 consolidando perfectamente. Que, por cierto, un dato importante. Si el mercado se estuviera hundiendo, se fuera a hundir y todas estas cosas, no estarían pasando estas cosas en las altcoins, ¿vale? En las altcoins contra el dólar. Mucho ojo. Esto es algo que creo que es importante entender. Que si el mercado se va para abajo y con la dominancia que tiene el Bitcoin y Ethereum que va detrás, que son el 60% del mercado entre los dos. Si se fuera a hundir el mercado, esto estaría hundiéndose, pero vamos, saliendo el dinero a expuertas. El día que empiece a hundirse, lo vais a ver, lo vais a notar, porque esto se vacía. Se vacía de una fuerza increíble. Y dirás, ¿cómo es posible que este valor que yo tenía aquí puesto en vilo y en un altar se haya ido un 60% abajo? Y o un 40% en dos días. Pues eso. Eso es lo que va a pasar. Y pasa, ¿eh? Y pasa. Bien, Rose, pues haciéndolo perfecto. A ver qué tal el cierre de hoy, pero de momento lo está haciendo muy muy bien. Rose también, Bit2Me, Bit2Me, pues que no hace más que hacer esta caída que está haciendo desde que nació. Pero bueno, parece que ir a intentar ahí llamar la atención, por lo menos. Por lo menos llamar la atención. Esto lo hacen muchas veces muchas monedas de algún proyecto, y sobre todo más siendo de un exchange. Llaman la atención de esta manera. Se compran a sí mismos muchas veces, ¿eh? Cuidado. Ócate, Zilica, sigue comportándose muy bien después del trago que estaba subiendo. Ayer hizo una corrección. Hoy sigue a la zap. A ver si pasa por encima de la media de 50. Cierra por encima para poder atacar la decinidad de los cintos. Muy, muy bien. Bueno, pues Velas, que ayer tuvo esta caídita. Menos mal que al final no abrazó la vela anterior. Ni siquiera le hizo una sombra completa. Con lo cual, bueno, pues hoy está a ver si aguanta bien y consigue subir. Y Ota, ya dije ayer que la vela que tenía y cómo lo había hecho el volumen. ¿Vale? Porque el volumen medio es altísimo. Y hoy, el de hoy también va a ser, va a ser muy buen volumen. Tiene la pinta de que todavía queda media jornada y fijaros dónde está. Sigue subiendo a por su zona objetivo. Perfecto. Lo está haciendo Coding muy bien. Un 4,5%. Si es que a mucha gente le gusta, a mucha gente la sigue y a mucha gente va bien. Pues bueno, el camino es su TP1. Que lo tenemos enmarcado ahí arriba en la zona de... A ver. Aquí, en la zona de 1,1. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Los Library Gains subiendo en 390. ¿Vale? Cadena también lo está haciendo bastante bien. Después de esta caída, pues eso. Ahora tiene otra subida. A intentar atacar esta zona que ha sido su resistencia. Vamos a ponerla como resistencia. Porque, claro, en realidad, ahora mismo es una resistencia. En la zona de 15, 16. Tiene la resistencia. Matic subiendo otro 2%. Vale. Bueno. En el lado va a haber... Contra las alt... Contra Bitcoin. Perdón. Las altcoins contra Bitcoin. Nuestro querido monero. Está ahí. Bueno. A ver. Estas que estaban cayendo tanto. ¿Veis? Everex, APPC, Raden. Fuera. Las han quitado. Al carajo. Fuera. Se han ido al... Han desaparecido. Melon. Los melones. Ya sabemos lo que pasa. Ayer subieron mucho. O se bajaron un mucho. ¿Veis? Fíjate. Ya está por debajo de mi precio de venta. O sea que yo, si Erick quisiera entrar a la otra vez. Pues podría entrar con toda la libertad. Con mis beneficios. Y seguir. Si es que... Y la gente que se ha quedado aquí arriba. Pues, ala. Pues que siga. Y que espere. ANT. Muy bien. Porque ayer subió también bastante. Está haciendo ahí una... Una velita. Bueno. Tampoco es... Tampoco es muy importante. Un 5%. Lina. 4,72. Después de la vela de ayer. Pues igual. O sea. No podemos esperar otra cosa. Boson Protocol. Está aquí haciendo una... Una zona de consolidación de esta subida. Pues para posiblemente luego seguir. Ya están viniendo sus primeros cruces. Así que eso está bastante bien. ASX. Las AB también están por ahí. Y en el lado positivo. Vamos a ver que tenemos. GXS. GXS. 18%. Muy bien. Muy bueno. Zilica igual. Igual que contra el dólar. Pues lo está haciendo el 5% contra el Bitcoin. Pasando la media de 100. Fantástico. Para ir a por la de 200. Las Iotas también lo están haciendo bastante, bastante bien. Coty. Si es igual. 398. Con el... Eh... Igual. Pues vuelvo a decirlo de siempre. No está haciendo este movimiento. Está haciendo un movimiento mucho más subidista, como diría mi niña. Que por cierto. Tiene la casa. Tiene la casa. Madre mía. Parece que ha pasado aquí un... Una marabunta. Eh... Ah... Litecoin. Litecoin sigue pues eso. Su carrera bajista. Contra el Bitcoin. No tiene más. Litecoin contra el Bitcoin. Operarlo. Casi. Que cada vez que haga un máximo. En la línea de tendencia que tiene en todas estas zonas. Es ponerte en cortos. Porque es donde vas a ganar dinero contra Litecoin. Contra el Bitcoin. ¿Vale? En la Litecoin contra el Bitcoin se gana dinero en cortos. Porque va en largo. Madre mía. Un desastre. Y bueno. Poca cosa más. Vamos a ver cómo se desarrolla el mercado a lo largo del día. Eh... Bitcoin. Bueno. Mira. Fijaros. Está... Está haciendo... Después de... La bandera... De... Osos. Patapum. Sigue para abajo. Vamos a ver si llega a la semanal. O si se queda en la línea de tendencia. Vamos a ver cómo lo hace. Pero... Es la pinta que tiene. Y es la pinta de lo que hay. Más sangre en el mercado. Eh... Y bueno. Pues... Este tarde veremos a ver si con lo que os voy a explicar os está ya la cabeza. Y os vuelvo a remitir al vídeo del cripto susto. Mirarlo. Buscar cripto susto en el mercado. Con Y creo que está puesto. El cripto. Y... Os buscáis por susto. Y es el único vídeo. Y... Muy importante ese vídeo. Para entender qué es lo que está pasando. Y qué es lo que puede pasar. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Esta tarde nos vemos. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!